La bendita apariencia de Dios La bendita apariencia de Dios Gente hermosa, gente que se vino a divertir con la familia, y como dice el dicho por ahí, si usted vino con la mujer, y aquí anda la querida, invítenle una cerveza y arrancamos con el espectáculo. Yo soy así, señor puro Acapulco Guerrero, capte bonito esta jugada, esta monta. Vamos, la presentación de los niños de la costa. Cuento a la vista, hijo, ahí está, niño alegre, de su cuello, ahí está el Julas, el Julas arriba, ahí está, peleándole duro, niño alegre, un niño alegre, jugándole, jugándole bonito, se llama Julas, roncha la madrumpana, ahí va, la vuelta bonita, la vuelta patada, la vuelta del diablo, se va, se acomoda, se acomoda bonito, le pelea, tiende el segundo metrille, tiende el segundo metrille, ahí está caído en las cabezas del chico. A este grato, hace gusto, hace gusto, hace gusto, y cuando se baje el aplauso, a esta patada, la primera, la primera. A esta patada, la primera, la primera. ¡Suscríbete al canal! López Quintana, López Quintana, el espectáculo, se llama López Quintana, ahí están los niños de la costa, y los papitos de la tierra, hay que llegar, ahí está, ahí está el peco, el palco, el palco, el orgullo, San Miguel, la gente de la vuelta, la gente de la zona, la gente de la vida, esto se aplaude a rezar, esto se aplaude a rezar, y, quemadas, ahí está el peco, el preco, el primer, la primera escuela, es el 1º el mes, que vota el jugoto, hay que llegar, en el que regreso, el regreso, el Stewone Unión, la recero, 3, 2, muy bien, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!